La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado dio a conocer que con el espectáculo natural del avistamiento de luciérnagas en Anacamilpa, la ocupación hotelera en la entidad rebasa el 40%, cifra que tiende a crecer en el último semestre de este año. El presidente de la asociación, Juan Carlos Hernández, detalló que son 50 hoteles de 3 a 5 estrellas que ofertan 1.700 habitaciones. Se está aprovechando este fenómeno natural, pero se ve beneficiado todo el Estado, ahorita precisamente estábamos comentando que la gente llega también a Huamantla, llega también a Tlaxcala, por supuesto, a nosotros nos están llegando grupos de algunas agencias de viajes donde se hospedan, van a Anacamilpa, regresan, al otro día desayunan, recorren el centro histórico de Tlaxcala y ya se regresan a su lugar de origen. En promedio, un turista principalmente del centro del país se aloja en Tlaxcala solo una noche, por lo que pondrán en marcha una estrategia para que disfruten más de los atractivos turísticos que ofrece el Estado. Estamos trabajando nosotros muy arduamente junto con el gobierno del Estado para el desarrollo de productos gastronómicos y para el desarrollo de productos experienciales. Los experienciales ya en octubre ya vamos a tenerlos listos, son alrededor de 20 productos que tienen esta característica y que propicia, por un lado, desconcentrar las temporadas altas, que vengan, que ofrecen sus productos para que vengan fuera de temporada y puedan quedarse dos noches. Entonces, en eso estamos trabajando. En seguida del avistamiento de las luciérnagas, la afluencia turística se prevé incremente con la feria de Guamantla y de Tlaxcala. Adán Morales, Ahora Noticias.